Disyuntiva presenta La transformación ofrecida por López Obrador En unos cuantos meses De lo que va de esta administración formalmente Aunque recién se celebraba un año del triunfo electoral De este señor Hemos vivido crisis provocadas Sí, provocadas por ese ánimo de cambio Dicen, o a veces pareciera más uno de revancha Por ejemplo, iniciamos Desde antes de que tomara posesión Con la cancelación del aeropuerto en Texcoco Que esto, a pesar de todas las advertencias Que se dijeron, conllevaría Además de las enormes pérdidas económicas Pues desató una crisis de confianza A los inversionistas que prevalece a la fecha Y se agrava la caída de la inversión La salida de capitales La baja en las calificadoras Y la magra perspectiva económica Que tenemos para este año Por esas políticas económicas Dubitativas Y de las que no se tiene mucha confianza Desde el exterior y desde el mundo financiero Posteriormente, ya como gobierno Vivimos la crisis del huachicol ¿Se acuerda? Desató esta, o más bien dejó esta sin combustible A gran parte del país En algunas localidades Incluso por varias semanas Con pérdidas que aún son difíciles de evaluar Y que en realidad No ha resuelto No ha resuelto de fondo El problema del robo de combustible La crisis migratoria Que primero abrió las puertas De manera indiscriminada A toda aquella persona Que quisiera una nueva oportunidad Y que aquí se le ofrecía Trabajo Y se le ofrecía Estancia Legal Y en general Una nueva vida O si bien Quería continuar hacia el norte Pues también va También se le permitía hacerlo Sin ser molestados Sin ser Siquiera Siquiera Registrados De alguna manera Para llevar cierto control Esto casi provoca una crisis Diplomática y comercial Con el socio del norte Con los Estados Unidos Hasta que El señor Donald Trump Ordenó Poner orden En ese aspecto Y ahora La crisis En una institución Que simplemente No es del agrado Del presidente López Obrador No quiere que le haga mosca O en el futuro le quite brillo A su naciente Guardia nacional La policía federal Una policía federal Que ha costado Años construir Que ha costado muchos recursos Que se ha invertido también Demasiado En su infraestructura Y sus recursos Humanos Que es lo más valioso En cualquier empresa O institución Y como el caso Del aeropuerto Simple y sencillamente López Obrador Busca desaparecer De un plumazo A esa institución Porque él no la creó Y porque dice Que está podrida Y que se echó a perder Así De plano Como en el caso Del aeropuerto Con argumentos Falaces Deshaciéndose De un proyecto Que era mucho más viable Del que él Ofrece Tal como Parece ser Ahí el símil Con lo que es La policía federal Y la ahora Guardia nacional Es ineptitud Es arrogancia O simplemente Mal cálculo Falta de visión Inexperiencia Vivas A la destrucción De las estructuras De la mafia Del poder Dicen Sus simpatizantes Usted ¿Por cuál De estas dos posturas Se inclina?